No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Si tú bendito tus besos, a quien mejor te pagó No te importa mi cariño, ni mi juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Y vivir sin tu amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Los Ávila, Managata! ¡Ahí va! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Fuerte los Ávila!